Final del partido aquí en el estadio más monumental en el barrio de Núñez con un triunfo de River, con los dos goles de Miguel Borja un equipo millonario que cortó la racha larguísima de partidos empatados de manera consecutiva, ganan cuatro y hoy quizás la mejor noticia no es únicamente el momento excelso que pasa para mi justo el mejor delantero del Juego Argentino que es Miguel Borja sino que hoy River recuperó la solidez atrás, no le convirtieron pero para eso fue muy importante Franco Armani que sostuvo ese equipo quizás con Independiente Rivadavia en el segundo tiempo ya sin demasiado que perder buscó ese descuento y la propuesta del equipo de Chicotelo fue bastante ofensiva, fue bastante osada con un 4-3-3 al igual que River pero claro, la lepra necesitaba cortar la racha de derrotas consecutivas eran cinco, cual es la razón seis y quizás hoy venía a hacer su negocio de tratar de no solamente, quizás hasta ganar el partido ¿por qué no? porque tiene buenos jugadores en ataque Independiente Rivadavia tiene muy buenos jugadores en el caso de Matías Reali, en el caso de Victorio Ramis le entró muy bien el Turco Ham me parece que Independiente Rivadavia es un equipo que sufre mucho atrás Marinelli tapó muchos, muchos en el segundo tiempo pero no dejó cierta sensación de inseguridad del equipo al fondo mendocino que hoy apostó a los jugadores históricos del ascenso ¿por qué? porque el gringo Maidana con Francisco Petrazo en la mitad de la saga también, como decíamos antes, Ramis junto con Matías Reali obviamente que la salida de Alex Arce la sintió mucho el equipo mendocino así que en el análisis que le queda a Chicotelo será que se le viene un rival directo como el Deportivo Riestra en su caso, en el Bautista Gargantini un partido debido a muerte para sostener la categoría moviéndolo de vereda, quedándonos con el conjunto local bueno, ¿qué fue hoy River? los goles de Miguel Borja pero el equipo a Martín de Michigli le llevó su buen tiempo poder encontrar el ritmo del partido si bien hoy Nicolás Fonseca tuvo un muy buen primer tiempo no así tanto el segundo de hecho por algo lo termina reemplazando el técnico porque tuvo algunas pérdidas y generó contras peligrosas para el oponente hoy River quizás cumplió en materia ofensiva porque Borja estuvo encendido pero también anduvo bien Pablo Solari en el momento que le tocó ser reemplazado hoy de Michigli se la jugó con varios cambios y sobre todo de mitad de cancha para arriba donde no jugó Nacho Fernando, jugó Ezequiel Barco un River que necesitaba recuperar la memoria y sobre todo recuperar la solidez defensiva obviamente que tuvo un par de contras peligrosas que quizás contra rival de otro fuste, de otra jerarquía probablemente lo pague caro pero respondió bien el Pulpo Armani que fue uno de los destacados y uno de los más mismados aquí para la gente millonaria como dijimos Borja obviamente magnánimo con esos dos goles tuvo chance de convertir al tercero pero no se lo impidió pero bueno de alguna forma hoy River cumplió lo que tenía que hacer que era ganar de paso Cañazo es puntero en su zona por la diferencia de gol en una zona que todos con 17 puntos están ahí en la vanguardia a River se le viene el clásico frente independiente en Avellaneda un partido obviamente muy charlado, muy hablado por todo lo que aconteció en esta fecha con Independiente con el equipo de Carlos Teo de frente a Barraca Central pero bueno, otro equipo le importa a River que buscará en el Libertadores de América jugar uno de esos partidos de Copa como le gusta denominarlo de Michelis obviamente que tendrá que estar a la altura y quizás con actuaciones como hoy con la de Borja y sobre todo en la faz defensiva que es un equipo que necesitaba recuperar la solidez atrás bueno, porque no puede resolver el clásico en Avellaneda para, como decíamos, Independiente Rivadavia una finalísima se le viene frente al Deportivo Riestra el próximo lunes en su casa en el Bautista Gargantini donde buscará dejar atrás no solamente estas 6 derrotas de forma consecutiva sino también tener algunas sensaciones con respecto a rendimiento, individualidades no importa demasiado es una auténtica batalla para, obviamente, el tema de sostener la categoría ganó River, aquí 2 a 0 con los golos de Miguel Borja la gran figura de la noche del conjunto visitante nos quedamos con el buen partido de Matías Reali ahí en esa insistencia no viendo si ven por un partido Galo River es líder de su zona y se entusiasma con plenar esta Copa de la Liga hasta el fin